Hola que tal, muy buenas de Last of Us, episodio 36, seguimos con Eli, dándolo todo En esta, supongo, recta final del juego, aunque eso lo llevo diciendo ya un buen tiempo Oh, oh, iba a decir que nos hemos cargado a todos los enemigos, pero no Te encontraré Probablemente, pero seguramente acabes muerto Muy seguramente Es más, te lo garantizo Te lo había dicho, nada, en el caso Ahora sí, ¿no? Tengo aquí Una tarea de investigación que llevar a cabo en estas cabañas Hombre, yo creo que ya no hay nadie Vamos No debería haber nadie, al menos Bueno, saquemos Empezamos bien Hombre, ahora tengo, bueno, de todo no, pero tengo bastantes cosillas, entre comillas No voy Desesperado, en busca de nada Voy a ir en orden Voy a empezar por la primera Vale, explosivos A ver si puedo hacer Sí, voy a hacer una bomba Vale Ya la he hecho Dos, venga Ahora ya puedo coger esto, eso es Tenía todo a tope Y no podía llevar más Oh Balas, perfecto Bueno Esta es la casa original La primera en la que he estado Igual me queda algo por ver No sé, no creo A ver Mira, bueno, nada Es una botella, no he dicho nada Y Nada A ver si hay alguna sala aquí Aquí ya ha estado Sí Aquí no se puede entrar Y este armario Mejor ni pisarlo Vamos A la siguiente cabaña No Vale, escopeta Bueno, aquí hay nuevas armas Cuando las coge Eli Vale Esto ya lo hemos tenido con Joel Y llegué a la conclusión de que la escopeta era la mejor arma de todas Aunque el rifle de caza No anda lejos Aunque bueno, desde cerca esta sobre todo Pues la puede armar Y viene armada Vale, vamos a la siguiente caseta Que son baños en realidad Vamos a ver si hay algo Alcohol Dos de alcohol A ver si puedo hacer algo más Sí Ya puedo hacer un botiquín Que me lo voy a hacer ya Venga Antes guardaba todo Pero ahora, bueno Estoy ya tomando más la decisión de hacer todo lo que pueda Que nunca sabes Cuando te va a venir bien A ver en el otro Cuarto de baño El de hombres Eli, aquí no puedes entrar Nada Pues nada Podemos dar por Terminada la búsqueda Y a ver que es esto Que veo alambre de espino Una Una valla Pues nada Estamos en un parque natural Dios Me encantaría tener una casa aquí No en este mundo Pero si en estas Típicas estancias Del norte de Estados Unidos Tan propias Parecen preciosas Y desde luego en este juego Lo han Lo han clavado Pero bueno Si hay infectados Que no cuenten conmigo Vamos a ver que hay por aquí Sí, bueno No hay nada que hacer por aquí Me extraña Me extraña Pero Me parece a mí que no Sería muy conveniente Que apareciera otro caballo ahora Si por aquí no No Ah, bueno Por aquí Vale Veo que está El lago helado Mayormente ¿Qué? ¿Qué? No sé por qué Han dicho Mierda Pues nada No sé por ahí Pues nada Llegamos a más cabañas Parecen otras A ver que tenemos aquí Y que hacemos con Joel es lo que me sigo preguntando Porque tendríamos que volver Tendríamos que volver con él Ya están digamos desviados Bastante los enemigos Porque recuerdo que el objetivo era despistarles Para que se desviaran en su búsqueda Y tiene pinta de estar conseguido Aunque el jefe de estos bandidos No quería que nos mataran No sé si por compasión Porque como éramos una niña Blablabla No sé Ni idea Comic Ahí tenemos otra tubería De una mansión que no tiene buena pinta Había la parte de atrás Que me imagino que visitaremos ahora Tiene pinta Uh Este chisme me corta el paso Vale Voy a dar la vuelta A ver que me he comido A ver ¿Qué hago con esto? Ah vale Bien Esto es lo que estaba bloqueando la tubería Ya está Ya, ya, ya Ya sé que por aquí no Joder Pues por la tubería ¿No? Tiene pinta de que era esto Lo que estaba Obstaculizando ¿No? A ver Sí Es basura, ¿no? Sí Vale Parecía que era una pierna o algo No me gusta esa mansión No me gusta nada El camino de vuelta Aguanta Joel Sí, aguanta Joel Pero ¿Cómo hay que volver? Bueno, a pata Empieza la música Voy a ir así Porque no me fío en nada Ya sabía yo Se oyen los subtítulos Pero no a los enemigos Muy lejos No andarán Ahí están al fondo El camino de vuelta es por aquí Pero O en coche igual Uf Ah Bueno, he visto ya dos Bien Bien Venga Me lo ha puesto muy fácil ese Ya está Voy a cambiar a la pistola Ya que Ahí está más Ya que me he cargado a varios Pues podremos Intentar ahorrar Algo del rifle de caza Déjame en paz, hombre Vale He visto uno a la derecha Ahí está Niñata Pero Madre de Dios No aprendéis nada No aprendéis nada Madre mía Acércate La que te espera es pequeña No, no, no A ver, vale Deja de hacerte el héroe O la heroína en este caso Y piensa las cosas ¡Ey! Vale Sí Queda Otro Diría yo Ahí está Eh Voy a repetir estrategia Y ahora viene por aquí Espera ¡Oh! Mamón No lo había visto Ahora sí Ahora sí ¿No? ¿Viene otro? No Es hora de recolectar munición Había cinco en total Que teniendo en cuenta Cómo es el juego Son bastantes Eh Quiero usar esto Claro Como que va a funcionar Ahora sí que ando Escaso, eh De munición A ver ¿Dónde estaba? El de la esquina Aquí No tiene nada Sí, seis Seis, seis Bien Otro más Sin nada Es un poco aleatorio Eso de que Los enemigos tengan o no tengan balas Por lo que veo Que bueno Será una forma de regular ¿No? El número que aparecen A menos en difícil Aparecen muy pocas Lo cual me encanta Me imagino que en normal Aparecerán más Y esas cosillas Aquí está el primero Que he matado Vale Pues vamos a la cabaña esta Si es que se puede entrar A intentar descifrar Cómo volvemos A donde yo Él Uy, es de momento Nada, eh Nada Vamos por la parte trasera Casi que mejor esto incluso A ver Si podemos cogerlo Parece estar en buen estado Relativamente ¿Cómo salgo de aquí? Tengo que cruzar Al otro lado Tiene que ser por la mansión Por narices Creo yo, eh Mira, más hay una puerta ahí abierta Tiene toda la pinta Ah, no, no Es una ventana No sé Vale, puedo mover esto Pero ¿A dónde? Aquí no Porque esto no lo voy a poder saltar Por ahí encima tampoco Ah Mira Mira lo que tenemos ahí Vamos, Eli Cuesta más que a Joel Pero lo hace Vamos Perfecto Ya está Pues sí Porque ahora estamos atrapados Si no hay otra salida Que es obvio Que la va a haber Bueno Si hay algún enemigo dentro Tiene que ser un chasqueador O un corredor Así que vamos a la escopeta No creo que haya Pero bueno De haber Desde luego un bandido No va a ser Bajar más No sé yo Si es muy apropiado Es de los juegos En los que más Se recompensa el explorador Sin duda alguna Sobre todo Teniendo en cuenta Que es un juego lineal Realmente Vamos No deja de ser Un pasillo Muy ancho en ocasiones Pero es un pasillo Un camino que seguir Como digo Es de los juegos Que más Eso Que más premio da Al que se pone a buscar Y al que se lo toma Con calma Porque desde luego Jugarlo en difícil Sin hacer eso Yo creo que sería imposible Vamos Vale Este parece ser el hall Del hotel Sí Recepción Etcétera Vale ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde están? Estarán por ahí Digo yo No No, no, no Ahí estaban Ahí estaban Vale Vale, vale, vale ¿Por aquí también pueden venir? No, no Creo Creo que no Voy a aprovechar la oscuridad O igual por aquí Les puedo dar No, no, no Está tapeado Y da hacia afuera Vale Pues estaba equivocado Había enemigos Y sí que eran bandidos Vale Están en el lado derecho Y la salida está No lo sabemos ¡Están fuera! Están fuera Ahora me planteo un dilema Si correr hacia la salida La madre Le he roto las tripas Por Y a este también Puf Decía que iba a correr Hacia la salida Pero no sabía dónde estaba ¿Será por dónde han venido estos, no? Lo decía para evitar a los que venían detrás Era mi idea Era mi idea Tiene que ser por aquí Ahí está la salida Vale Voy a Mira Algo aquí rápido Bueno Me voy ya 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 Vamos No Si es que Tranquilidad Mantenerte con vida aquí Ya está Ya está Me voy ya ¡Gracias! ¿Cómo te encuentras? Genial Ten Come algo Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Con una guarnición de humano? No No, te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? ¡Farsante de mierda! Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Cría estúpida Me estás poniendo muy difícil Mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Que Eli es la niñita Que te ha roto El puto dedo ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana ¡Eli! ¡Eli! Pues sí Misión de rescate Tiene pinta En el episodio número 37 Lo veremos en breve ¡Hasta luego! Está ahí mismo ¿Puedes verificarlo? Pregúntatelo Vamos ¿Qué lo dirá? No miento No miento ¡Oh! 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 ¡Oh!